Bueno, yo lo voy a confesar, porque acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida. Me dijeron que no dijera nada, pero sí lo voy a decir. Por poco no sale este show, por poco hay que llamar al 911 y llevarme en una ambulancia para el hospital. Le explico. Estoy conversando aquí con el señor Ismael Herrera, con su esposa, con todo el equipo. Y menos mal que Ismael está aquí. Nosotros sentimos cuando una puerta del estudio, o sea, una puerta de todo este edificio se abre, porque emite una señal de alarma que nosotros la escuchamos aquí en el estudio y sabemos quién está entrando o quién está saliendo del edificio. Yo estaba recortado en la puerta que entra para el estudio, hay una escalera que da acceso a la calle, y entonces yo siento como un pi, 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 pi. Y digo, qué raro, hasta ahora. Esto pasó, caballero, hace 15 minutos, de verdad. Digo, quién será hasta ahora entrando aquí al edificio. Me asomo en la puerta y me encuentro en la escalera un oficial de la policía con un arma en la mano. El oficial dice en inglés si había alguien equivoco de eso. Yo le digo que sí, que yo estoy aquí. Él no me ve porque la escalera hace como especie de una curva. Y él no me ve y dice, ¿quién es el que está hablando ahí? Digo, le soy yo. Y cuando yo me asomo, que él me ve, me apunta con el arma y me dice, baje inmediatamente. Le digo, sí, ¿cómo no? Yo lo voy a confesar aquí. Y lo voy a decir en perfección español. Meca. Meca porque... En fin. Bajo. El señor Ismar está escuchando la conversación. Se asoma también a la escalera. Y el oficial me dice, ¿qué división es esta? Ismar le dice, 84, ta, 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 la dirección de aquí. Y dice, no, porque se disparó la alarma. Entonces, todo ese tiempo, él hablando conmigo y apuntándome. En ningún momento que vio una pistola, Ismar, no, es para mí. Y entonces, yo le dije, no, es que aquí no ha sonado ninguna alarma. Ismar le dice al oficial, parece que ustedes se confundieron de dirección. Debe ser otro 84, ta, 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 con otro número, que se disparó la alarma. Dice, me queda mirando. Dice, ¿cuántas personas hay ahí? Digo, aquí hay aproximadamente hoy como 8 o 9 personas en el estudio. Porque aquí se hace un show de redes sociales. Dice, ah, ok, está bien. Guardó el arma. Dice, disculpe. Digo, no, no, gracias a usted por la preocupación de todas formas. Se fue. Porque yo, yo tuve que sentarme en el sofá, que me dieran un boca a boca, porque yo, no, 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 en serio. Misael. Me dieron un boca a boca. ¡Ay, caro! No, no, no. Misael le dio un boca a boca. No, no, no. Yo soporto todo, menos que me apunten así con una pistola. Y además la policía. Él subió pálido, pálido. Pero, cabrón, yo voy a subir pálido. Porque si es un tipo normal que me está apuntando con una pistola, ahí sí me tiene que conocer. Yo soy Batman. No, yo me le tiro a River y le quito el arma y todo esa historia. Pero a un policía, ¿tú le vas a hacer eso? Y eran dos. Y eran...